Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a La Cueva, mi nombre es Alejandro y en este video voy a hacer la reseña crítica, opinión, de la segunda temporada de la serie Dark. Dark es una serie de origen alemán, producida por Netflix, que nos cuenta una historia bastante intrincada y compleja que involucra viajes en el tiempo, pero que eso se va a ir descubriendo a lo largo de la primera temporada, muy misteriosa la primera temporada, muy críptica, que se estrenó en el año 2017. El 21 de junio de este año, del año 2019, se estrenó la segunda temporada por Netflix, lamentablemente esta serie, como tiene un relato demasiado europeo para la mirada occidental, no está teniendo mucho éxito y ya se anunció que se va a terminar con una tercera temporada en el año 2020, que por un lado, qué mal que no tenga tanto éxito, pero por otro lado, qué bien que la termine en una tercera temporada antes de alargarla y hacer la gran americaneada de estirarla y joderla. Dark es una serie creada por Baranbo Odar y Jantje Friese, que crearon este concepto de esta ciudad con una planta nuclear que se llama Winden en Alemania, que en el medio hay una especie de cosa, un elemento que se llama la partícula de Dios, que de alguna manera hay dos grupos antagónicos que la están utilizando, por un lado para crear una especie de bucle temporal muy extraño y por otro lado, bueno, el otro es un grupo antagónico que busca destruir este bucle, todo esto está relacionado con las familias centrales de Winden y hay cosas muy locas, como por ejemplo un hombre que tuvo relaciones con una mujer, tuvo una hija y esa hija luego va a tener una hija, que esa hija, digamos, la nieta de la mujer original, es la misma mujer original. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, digamos que en este caso la madre y la hija son su propia madre e hija al mismo tiempo y que el único factor externo es este hombre que básicamente deja embarazada a la madre original, digamos. Y en el medio va a haber un montón de líos enormes, la primera temporada nos busca presentar a todos estos personajes, pero son muchísimos, son cuatro familias completas, estamos hablando de la familia de Jonas, que son dos hermanos, padre y madre, que resulta que Michael, el padre de Jonas, termina por ser el hijo menor de la familia de Ulrich, que es un policía, que también tiene a Magnus y tiene a otra chica que no me acuerdo en este momento cómo se llama, que Jonas, siendo el hijo de este Mikkel, que después se lo conoce como Michael, va a salir con Hanna, que es su tía, y es un quilombo enorme. O sea, literalmente para explicar más o menos cómo funciona todo esto, habría que armar una planilla enorme y empezar a distribuir datos. La verdad que no voy a hacer esto porque es un video más de crítica y de opinión que de otra cosa, o sea, no para explicar qué se trata Dark y tratar de resolver todo el quilombo que hay, que claramente se va a resolver en la tercera temporada. La primera temporada tuvo un presupuesto un toque más bajo, digamos, hubo algo de CGI con el tema de algunos animales que mueren, pájaros que caen por el tema de la radiación y demás, pero no pasaba mucho más de ahí. En esta temporada se utilizaron bastante más cantidad de efectos y la verdad que es increíble lo bien lograda que está. Es, hay quien la ha llamado la Stranger Things para adultos y realmente no está muy lejos de estar en lo cierto. Es una serie con un tono bastante retro en algunos momentos porque de momento vamos a estar en el año 2020, en la segunda temporada, y en otros momentos vamos a estar en el año 1987, y en otros momentos vamos a estar en el año 52, y en otros momentos vamos a estar en el año 1921, y en otros momentos vamos a estar en el 2050 y tantos, ¿sí? Así que es una serie que transcurre en muchos periodos temporales y que, si uno no presta atención a todo lo que sucede, se va a marear mucho. Sí, había otro cartel que había circulado por las redes donde decía que se revela que no se están contando spoilers de Dark porque la gente no la entiende. Para mí Dark es en live action el Evangelion del siglo XXI, ¿qué quieren que les diga? Para mí es así, la verdad es que es alucinante, las actuaciones son excelentes de todos. Ojo, no me acuerdo los nombres de todos los actores, ahora voy a decir algunos. Están por ejemplo Catherine Eichhorn, Louis Hoffman, Maya Schoene, Gerdie Striebel, Stefan Cartwright, perdón, Hanfviert, Oliver Masucci, estamos nombrando 6, Morris Jan, Lisa Vicari, Andreas Pichman, Paul Lux, y bueno, nombre 10, no me acuerdo el resto de los actores. Ahí está, hasta las manos de los actores. Esa es otra cosa que suma a la complicación para entender esta serie. Hay tanta cantidad de personajes que es bastante difícil ver por dónde va cada uno. Y sobre todo porque algunos personajes los tenemos por duplicado y hasta por triplicado porque tenemos su versión más joven y su versión más vieja, además de su versión, digamos, contemporánea. Así que esta trama de viajes en el tiempo y demás realmente genera unas intrigas muy grandes porque lo que plantea en realidad es, si este bucle temporal que se va generando con gente que vuelve al pasado y genera una acción y se queda en el pasado para ser parte del futuro también, si en algún momento este bucle se va a romper y se va a poder llevar a algún lugar. Porque hasta el momento pareciera que se manejan con el sistema de bucle temporal que es que literalmente es lo que es la paradoja del viaje del tiempo. Si no, jamás se puede inventar el viaje del tiempo si alguien no viaja al pasado y cree el viaje del tiempo solamente para poder volver a viajar al pasado. De hecho se nombra algo por el estilo. Por ejemplo, en el caso de esta madre que tiene una hija, que la hija resulta ser la misma madre original o en el caso de un escritor que a él mismo le llevan el libro para que él lo escriba y él lo escribe y entonces el libro realmente deja de tener origen. La verdad, muy complejo, muy complejo de explicar, pero la verdad que es atrapante y es genial. La fotografía es alucinante, la música también. Ben Frost se encarga de la música que también trabajó en Sleeping Beauty del año 2011 y el director de fotografía es Nikolaus Zümmerer que también trabajó en Who I Am que es una película alemana del año 2014. Así que es hiper recomendable, pero es una serie, tanto la primera como la segunda temporada y estoy seguro que también va a pasar con la tercera, que hay que sentarse y verla con atención, con mucha atención, porque con un detalle que se pierda puede terminar en que no se entienda nada de lo que pasa. Con una primera temporada de 10 episodios del año 2017 y esta segunda temporada de 8 episodios de este año que termina en la ficción en el 27 de junio del año 2020 y que yo la termine el 27 de junio de este año 2019 porque de hecho esta serie se estrenó el 21 de junio del año 2019 sucediendo allá dentro de la serie los eventos en el año 21 de junio del año 2020. Así que yo más o menos la empecé a averiguar un poquito más tarde pero la terminé de ver exactamente el mismo día que tendría que haber terminado. Una locura, una coincidencia, pero fantástico. Así que muy recomendable. Esta segunda temporada cumple la función de desarrollar todo este mundo para que lo entendamos mejor. Bueno, la primera temporada era más que nada presentar a los personajes y sí, se los presentó bien, pero pasaron dos años de la primera y la segunda temporada y recomiendo, recomiendo volver a ver la primera antes de ver esta segunda para no perderse detalle. porque si ustedes no están acostumbrados a los nombres alemanes sobre todo aparte teniendo en consideración que hay nombres que son muy parecidos Michael, Mikkel, bueno obviamente Ulrich no pero bueno, hay un par que pueden llegar a confundir. Así que recomiendo ver la primera temporada son 10 capítulos y luego ver esta segunda de 8 para poder entender todo muy bien. Esta segunda temporada para mí es un 9 realmente es una serie que yo considero que está adelantada su época está muy, muy bien construida y la verdad que vale mucho la pena verla es una lástima que no tenga la audiencia que debería tener pero lo bueno es que tampoco se va a extender demasiado y van a terminar por alargarla más desde esta temporada así que el año que viene en teoría estaría terminando con una tercera temporada esta serie. Yo, insisto, le pongo un 9 le pongo un 9, me encantó me alucinó, me atrapó y les recomiendo a todos que la vean porque es una serie que hay que aprovechar y ver sobre todo aparte aprovechando que lo que es cinematografía alemana lo que es narrativa cinematográfica alemana que es con lo que está hecho esta serie no estamos tan acostumbrados a verla es ver otra cosa es como cuando les habían recomendado ¿Recuerdan el árbol de peras silvestres? es una película turca o de repente, bueno, todavía no dice de Noche Noe ni Diep Noe y Todor pero sí dice de Razvet, Amanecer la película rusa bueno, en este caso también recomiendo ver esta serie alemana que tiene una calidad espectacular y ustedes, puede que ya la hayan visto puede que no hoy que estoy filmando este video es 28 de junio del año 2019 así que puede ser que haya muchos que ya la hayan terminado de ver cuéntenme cuáles son sus opiniones respecto de esta serie acá abajo en la caja de comentarios y los que no la vieron bueno, después de que la vean cuéntenme acá en los comentarios y si no la van a ver bueno, comentenme que no la van a ver también no hay ningún drama sí, así que si les ha gustado esto obviamente pónganle un like suscribanse al canal si les gusta el contenido y les dejo acá las redes sociales en las cuales me pueden seguir es importante porque a veces YouTube no tiene notificaciones entonces para asegurarse de estar al tanto de todo el material que yo subo están lion bajo cueva de Ale en Instagram la cueva de Ale la fanpage de Facebook además está el grupo de la legión de la cueva y el grupo de comiqueros en crisis en el cual nos juntamos con el especial que hacemos todos los lunes en diferentes canales a veces tocan al mí a veces en el de Action Derek a veces de Planet Roddy a veces de Capo Ninja etcétera sí y les dejo también mi Twitter personal si les interesa seguirme ahí que la verdad que casi me lo uso me he visto los con dobles al final y Pulp Fiction Cine la página de Cine, Series y Comics en la que también escribo importante página re grosa y aparte ahí siempre tenemos lo mismo que acá en el canal no publicamos nada a menos que sepamos que es 100% cierto de hecho tuvimos la primicia con el relanzamiento de Avengers Endgame ahora el 11 de Julio sí, sí, sí no la cueva la tuvo Pulp Fiction Cine así que estén atentos a Pulp tanto en su fanpage de Facebook como en su web esto ha sido todo por este video y bueno nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!